Mi breve opinión, Richard Hernández de este lado, me llaman el Maca, con relación a la muerte del joven Lisandro López en la ciudad del Bronx, New York, Estados Unidos. Mi opinión es la siguiente. Se nota quizás el nivel de delincuencia que ha alcanzado Estados Unidos a través de los años, que se ha caracterizado siempre por ser una sociedad muy liberal, muy abierta, con relación a este tipo de procesos y de eventos de delincuencia en la calle. Desde los 90 y 1980 siempre se había mucho apandillamiento y ese tipo de cosas, pero ya hoy con tanta comunicación y tantas cámaras, los grupos no sé cómo todavía se dedican a hacer este tipo de cosas. No sé cómo se da la orden de mandar a matar a alguien, a la careperro, por así decirlo, o de frente, sin que te importe la consecuencia o lo que viene a futuro, con tanta tecnología así. Ahí se ve que no hay delicadeza, por así decirlo, a la hora de mandar a ejecutar a alguien. ¿Tiene que haber delicadeza para eso, Don Maca? No necesariamente, pero hay éticas que las grandes organizaciones la usan y tienen su forma de cómo hacer su cosa. ¿Una balsa loco que hay ahí? Hay un grupo de gallos locos, parece, que es lo que dirigen eso. Pero cada cual tiene su estilo, su forma. ¿Su opinión sobre esa muerte? Lamentablemente es un hecho de un joven valioso, de un joven bueno, que ahí va a aportar a la sociedad uno de los pocos. Dije que lo confundieron, explícame. Y ahora piden excusa. Bueno, la excusa ya es muy tarde, porque la excusa debió ser antes de hacer la ejecución. Tienen que trabajar un poco más la inteligencia. Tienen que trabajar más la inteligencia a la hora de buscar a alguien. Porque no supieron trabajar, la hicieron simplemente por impulso. Y ahí viene el efecto boomerang. Los dueños de la bodega, que vieron cuando estaban arrastrando al muchacho, no hicieron nada. Pudieron hacer algo, no hicieron nada. Yo entiendo su opinión y su punto de vista. De que, bueno, no me voy a meter en un lío, que se joda todo el mundo, menos yo. Hay el que te gusta. ¿Y dónde está la humanidad? ¿Y qué pasó ahí? Recuerda que Estados Unidos siempre se ha caracterizado porque cada cual vive su vida. Yo no vivo para el otro, nadie hace nada por mí. O sea, que se joda el otro, que se muera. Lamentablemente eso se vive en la sociedad, a ese nivel. Además, recuérdate que si hubiese sido que la gente de la bodega, por ejemplo, atajan a ese muchacho, no lo dejan salir, que lo mejor hubiese sido eso y que llamen a la policía en ese momento para que la policía actúe de ese momento. ¿Se jode el bodeguero? No necesariamente porque el bodeguero le van a poner una seguridad ahí permanente. Y cualquier eventualidad, el bodeguero podría quejarse ante la justicia ya. Está bien. ¿El bodeguero lo hizo bien o mal? Él no hace nada, ¿dejó? El bodeguero, no, no. Lo hizo bien para él, porque se protegió él. Mira aquí. Se protegió él. Y que se joda el otro. Figúrate. ¿Qué puede hacer en ese caso? Entonces, un mensaje ya para la sociedad hoy en día. No, mis hijos, vamos a vivir la vida de otra perspectiva, vamos a vivir la vida más pasiva. No nos vamos a llevar de tantas cosas, que simplemente lo que sale hay que hacerlo. Vamos a vivir de una manera mejor y aportando a la sociedad, ya que nos hemos dedicado quizás a no aportar y a quitarle de lo poco que ella nos ofrece. Lo cierto es que lamentablemente es una situación difícil lo que pasó con estos buencitos. Yo no me imagino a su familia, a su madre, y todos estos rumores que salieron, que él hizo, que él no hizo. La cosa es que hoy en día él está muerto y fue por una confusión que lo mataron. ¿Y cómo uno se puede librar de ese tipo de situación? A Dios que cuide a uno, porque las personas que pudieron ayudarlo en el momento, dígase lo que grabaron el video, que bueno, también gracias a ellos, hoy se saben cuáles son los responsables. El bodeguero que tiene su culpa, esa es mi opinión. Yo lo entiendo que él no se quiso meter, para él no buscarse un lío, pero lamentablemente, ¿dónde está la humanidad? Que se joda el otro. Digamos la muerte de este muchacho, de solo 15 años, que tenía un futuro por delante. A Dios que nos libre de una tragedia así.